José Miguel, adelante. Muchas gracias, chicos. La verdad que, mirá, mirá el plano que tengo. Para degustar... ¿Me vas a convidar de esa botellita? No. ¿No? No te pregunto a vos. A nuestro entrevistado. Habrá que preguntarle a nuestro entrevistado. Él es Emiliano Lorenzo, licenciado en Enelogía, porque estamos en San Juan celebrando la Semana del Malbec. Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, así que, bueno, nada, compartiendo este Malbec, que es de elaboración propia. Bueno, Emiliano, primero, con respecto a esta Semana del Malbec, ¿qué significa para San Juan, no? Y para San Juan y para Argentina es un varietal insignia, todo lo que es muy importante que el mundo, porque Argentina es nuevo, son uno de los países del nuevo mundo, y que nos hayan identificado por un varietal es muy importante, y que sea nuestra bandera. El Malbec es algo que es realmente merecedor para el país entero. Tanto San Juan, La Rioja, Mendoza, Salta, es una insignia que nos reconoce a nivel mundial. Bien. ¿Y por qué el Malbec en San Juan es característico? ¿Qué lo hace característico con respecto a otros países, por ejemplo? ¿Qué hace Malbec? Exactamente. San Juan tiene un clima muy apropiado para la variedad, inclusive se adaptó mucho mejor que en el país originario, que fue Francia. Claro. Se arraigó, quien lo trae precisamente al Malbec es Sarmiento, a través de un ingeniero agrónomo de Francia. Bien. Y, bueno, instala sus primeras plantas en una quinta de Mendoza, por eso cuando hacen la institución, el mismo día del 17 de abril, por eso se conmemora el día del Malbec. Estamos muy cerca justamente ese día. Exactamente. Por eso San Juan se celebra la semana. La semana del Malbec. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué característica tiene el Malbec uno cuando quizás, no sé si es experto o no, o puede empezar a probar vino? ¿Cómo empiezas a conocer el Malbec? Mirá, creo que la virtud que tienen los vinos Malbec es que son muy amables, pero a la vez se encuentra un color púrpura, un color bastante oscuro. Sí. Depende mucho también de la zona. San Juan tiene varios valles. Este valle, por ejemplo, es Calingasta, pero acá en el Valle de Tulum también se da muy bien. Y hoy nuestra insignia a nivel San Juan es Pedernal. Bien. Eso da vinos totalmente diferentes, pero siempre con el mismo sentido que es amabilidad. Entonces es como el primer amor, quien ingresa al vino probando el Malbec. Sí. Es muy amable, muy suave. Entonces todo eso provoca una buena aceptación. Bien. Tenemos acá una copita para hacer quizás una degustación, si se puede, para conocer también, para que la gente vea cuál es el color, cómo diferenciar justamente un Malbec, ¿no? Perfecto. ¿Te sirvo? Sí, por favor. Y ahí está, perfecto. Bien. Ahí uno, cuando, lo primero que sirve, ¿qué tiene que hacer? Y el primer contacto es visual, siempre. Después, el segundo es olfativo. Ajá. Y después el gustativo, que es el más importante. Bien. ¿Está bien? Sí. Esto es un vino de guarda, por eso que también vas a ver un poco de color marrón, algún teja, ya que hace dos años atrás se elaboró este vino. Bien. Tenés vinos más jóvenes, donde el color es mucho más vivo, más vivaz. En este caso es un vino de guarda. Sí. Que los traje para compartir con ustedes. Bien. Y el tiempo en el cual, de estacionamiento, ¿también influye en el sabor? Totalmente, totalmente. Este vino ya lleva dos años en botella. Así que, bueno, todo eso forma la redondez y una crianza que se llama crianza en botella. Está la crianza en tanque, en barrica, y este tiene crianza también en botella. Bueno, perfecto. Y eso, bueno, lo regula un poquito, ¿esto está bien? Por favor. ¿Le damos un traguito? Un trago, no, no. No sé si Raúl también quiere probar. Probamos, 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 sí. ¿Querés, Ferran? Vení. Probá. Vení, vení. Voy a ir. Un sorbito. Voy a ir, ¿eh? Qué rico que está. Bueno, gracias. Qué rico. No, voy a ir porque a mí me gusta mucho el vino tinto. ¿Cómo anda? El vino tinto. Ahí está, perfecto. ¿Anda bien? Muy bien, gracias. Lo primero que uno tiene que hacer, como dijo... Es olerlo. Es mirarlo. Bueno. Luego, mirarlo. Bien. Y después mirarlo. Tres veces mirarlo. Olerlo, no lo lográs mucho porque si no... No, riquísimo. Y ahora lo pruebo. Ya, ahora probar. Son pasos que yo te voy a ir a enseñar. Sí, sí, sí. Lo tenemos acá el licenciado. Mirá, sí, acordate que es un traguito nada más. Espectacular. Muy bueno. Espectacular. Me encantó. Bueno, ¿el vino con hielo o temperatura ambiente? Mirá, yo vengo de una nueva generación en donde respetamos el consumidor. Bien. O sea, el que tiene la última palabra no es quien lo hace, sino el consumidor. ¿A vos te gusta con hielo? Tómalo con hielo. Bien. Al señor le gusta solo, que lo tome solo. Se recomienda generalmente que en vinos de alta gama lo mantengas a temperatura heladera. Bien. Claro. Nada más. Pero se respeta. O sea, si vos querés, hoy por hoy, hay que respetar al consumidor. El que decide es el consumidor. Claro, porque algunos xenólogos experimentados desde antes, de años anteriores, hablan de que el vino se toma en estado natural. Exactamente. En estado natural de Francia, donde las temperaturas son debajo y donde el meridiano está. Que no es lo mismo enero sanjuanino a tres de la tarde, por ejemplo. Claro, imagínate tomarte un vino a temperatura ambiente. Y más si vos lo tenés en el baúl del auto, mucho más. Exactamente. Exactamente. Entonces hay que respetar muchísimo al consumidor y es el que tiene la palabra hoy. Se recomienda copa y bueno. Y también el entorno. Yo siempre digo que lo más importante del vino es la compañía. Bien. Un asadito con un Malbec. Con el que sea amigo, pareja, esposa, hijo. Muy bien. Es lo más importante. Compartir el vino, que es lo que hace la esencia. Bien, bien, bien. Para ir terminando, Emiliano, te consultamos con respecto, bueno, egresado de la Facultad de la Católica. Justamente vengo a representar a la universidad, soy egresado de ahí, también para comentar de que la licenciatura dura cinco años en la Universidad Católica, en un título intermediario bromatólogo al tercer año. Bien. Y también hoy tiene la posibilidad la Católica de estar brindando ya hace unos años la carrera de sommelier, que son dos años, que la función está más enfocada a la comunicación del vino y no sí a la elaboración. Bien. Bien. Hoy por hoy los sommeliers han tomado un protagonismo esencial para la industria. Así que, bueno, todas esas carreras se brindan en la Universidad Católica. Y también comentar que hay una degustación el día 17. Bien. A las 17 horas en la Universidad Católica, donde se van a probar los diferentes Malbec de distintos valles y ahí van a poder comparar cómo es un Malbec con respecto a otro, si hay trabajo de madera, si no hay trabajo de madera. Así que, bueno. Bien. Entonces, repetí la invitación. Ahí vemos recién la imagen, pero repetí la invitación para aquellos que quieran ir a degustar algún vino Malbec, obviamente. Exactamente. El 17 de abril. Sí. Perdón, a las 19 horas. Me había equivocado. Ah, ya. 19 horas. Bueno, mal que me dijiste. Así que, bueno, nada. Lo esperamos ahí. Vamos a estar y vamos a poder probar los diferentes vinos, como te comenté recién, de distintos valles, con distintos trabajos, si tienen madera, no tienen madera y diferentes técnicas. La universidad ha largado muchos técnicos, en los cuales cada uno ha podido elaborar su proyecto, así que yo soy uno, pero tengo compañeros, inclusive estudios, que también tienen sus propios vinos. Claro. Impulsando el espíritu emprendedor. Los sanjuaninos, si bien siempre son amantes del vino, obviamente, por ser en San Juan, pero últimamente se ha dado mucha difusión a estas actividades, degustaciones, recorridos por las bodegas, la ruta del vino principalmente, ¿no?, para conocer un poco más. Sí, 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 la gente cada vez, el consumidor cada vez se educa más y cada vez exige más. Entonces, nos ponen a hacer los deberes con respecto a que cada vez necesitan más degustación. Bien. En el caso mío, el del gobierno, están todo el tiempo incitando a que se conozca más, hoy está la semana del Malbec, pero permanentemente hay eventos relacionados con el vino. Bien, perfecto. Bueno, Emiliano, te agradecemos entonces por la visita, por traernos estas degustaciones de vino. Nosotros nos vamos a quedar degustando acá con Emiliano un poquito de este Malbec. Bueno, mientras tanto, nuestros compañeros siguen en el otro sector del estudio, chicos. Bueno, muchas gracias, José. La verdad que me quedé con ganitas de tomar un poquito más de vino. Con ganas de tomar más de Malbec. Sí, 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 más Malbec. Mira, yo te voy a comentar.